La Dirección General de Desarrollo Humano y Económico estará trabajando en conjunto con las diferentes direcciones que forman el Ayuntamiento de Atlixco. Francisco Torres Montiel, director de dicha área, mencionó que la prioridad del plan de trabajo que estarán llevando a cabo es disminuir las carencias sociales que existen. El enfoque que tenemos es un eje, es un eje de trabajo y es importante que lo sepamos. El eje se llama Desarrollo Humano, Económico con Inclusión Social y tiene tres componentes. El primero, que es el desarrollo de las personas, el trabajo de este ayuntamiento se basará en desarrollar las capacidades de las personas y su entorno. Entonces, por eso estamos enfocados a abatir las carencias sociales. Y por otro lado, el desarrollo económico, que es la manera como se obtienen ingresos. Y por eso estamos enfocándonos en estas actividades, que es la conversión de las cadenas productivas, elevarlas al siguiente grado de producción, que sería el secundario. En el área de turismo se prevé trabajar con los diferentes sectores comerciales. En el turismo, por ejemplo, articular la actividad turística con todos los demás sectores comerciales de Atlixco. Esos son el enfoque que tenemos en la dirección de desarrollo humano y económico. Una de las actividades que ya se tienen en puerta es el ordenamiento en el área comercial. Una de las actividades más importantes que tenemos y que vamos a arrancar el siguiente jueves, aprovecho para invitar a toda la ciudadanía, es una instrucción del señor presidente municipal para empezar los trabajos tendientes a ordenar la actividad comercial. Estamos buscando iniciar nuevamente un censo y modernizar todo el esquema de administración de la zona de Tianguis en Atlixco, a través de una credencial y aparatos de última tecnología para empezar a tener un registro más exacto de la actividad comercial y en función de eso hacer propuestas. Torres Montial indicó que se iniciará un padrón de beneficiarios, el cual tiene el objetivo de reducir las carencias que existen. No estamos buscando generar el padrón único de beneficiarios, lo vamos a arrancar este jueves y el objetivo es empezar a trabajar los programas para reducir las carencias sociales, tales como la calidad en los espacios de la vivienda. De manera concreta, la Coneval nos establece tres criterios fundamentales en materia de calidad de servicios de la vivienda. El primero es que las viviendas no tengan piso de tierra, que los techos y muros sean de material de construcción y no de desecho, y son las actividades que vamos a empezar a trabajar de manera casi inmediata en coordinación con el gobierno del estado. Comentó que los comerciantes están de acuerdo con los cambios y proyectos que se llevarán a cabo. Sí, ya tuvimos una plática con alguno de los líderes y también está de acuerdo, se le expuso el proyecto, y esto obedece a tener una mejor armonización en la actividad comercial. Es importante mencionarles algo, este ayuntamiento está vislumbrando la actividad de mercados y tianguis como una opción de generar desarrollo económico, no solamente como un área donde haya problemas. Entonces vamos a darles enfoque y vamos a manejar propuestas para mejorar la actividad comercial de los mercados y tianguis. Dijo que con esta actividad se quiere tener controlada la actividad comercial del municipio y mejorar la calidad de vida. No es ni aumentar precios, es simple y sencillamente tener controlado y tener detectado y ubicado perfectamente a todos los comerciantes, sobre todo los de la región porque son los que más nos interesan. Y ahora es importante mencionar que no solamente es para la actividad comercial, lo que queremos es vincularlos con algunos otros programas, con algunas otras ofertas de capacitación que tiene el ayuntamiento y que bueno, pues ustedes saben que luego de repente se anda buscando beneficiarios cuando tenemos pues un universo potencial, afiliación al seguro popular, mejoramiento de sus viviendas, etc. Toda una gama de intervención gubernamental para mejorar las condiciones de vida. Expresó que con el padrón que se realizará, se identificarán las personas que no cuentan con los servicios básicos y demás necesidades, las cuales se prevé reducir. Recordemos que por eso está articulada esta estrategia, no es segmentada. Lo que se está buscando es que con este padrón único tengamos detectadas qué personas, por ejemplo, tienen carencia en materia de calidad de la vivienda, quienes no tienen acceso a servicios básicos, quienes no concluyeron su educación básica, quienes no tienen acceso a servicios médicos, por ejemplo. Todo esto es reducir las carencias sociales y una de las partes que vamos a estar invitando y colaborando para disminuir estos índices es precisamente el área de mercados y tianguis. Entonces el objetivo es articular una estrategia que nos permita dar tiros de precisión, que nos permita actuar con focalización de todos los programas sociales y todas las acciones de gobierno. Francisco Torres mencionó que el área de tianguis es con quienes iniciará a trabajar. Es con tianguis, primero el ordenamiento de la actividad, luego vamos a ver si es posible incorporarlos a alguna de estas ofertas gubernamentales. Vamos a estar trabajando con corresponsabilidad y eso sí quiero destacarlo. Es decir, tenemos cada una de las partes que hacer un pedacito de este trabajo. No queremos ser realistas con nuestra oferta de gobierno, pero también estamos esperando que la ciudadanía trabajemos juntos de la mano y hombro con hombro para poder reducir todas estas carencias sociales. Con imágenes de Héctor Rosas para Informativo TV, Monserrat Rojas. Gracias. 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 Gracias.